PANORAMA NACIONAL El abogado del comunicador Antonio Morales, denunciado por presunta violencia sexual, cree que la presencia del ministro público en el proceso ayudará a esclarecer el caso. PAIS.COM Producto Interno Bruto del Valle superó el promedio nacional. El año pasado la economía regional pudo haber crecido más que el promedio del país, que se estima en 4,7%. Vanguardia.com En 2014 hubo 73 homicidios en el norte de Bucaramanga. De los 108 asesinatos que se registraron el año pasado en la capital santandereana, 73 fueron en la zona norte. Dos menos que los ocurridos en 2013 cuando hubo 75. PANORAMA NACIONAL